Señor, a Barty Crouch Jr., ¿qué fue lo que le pasó? Lo enviaron a Azkaban. Eso a Barty lo destrozó. Pero no tenía opción. La evidencia era contundente. ¿Por qué preguntas? Es que... soñé con Barty. Fue en el verano, antes de regresar a la escuela. En el sueño, yo estaba en una casa. Y Voldemort estaba ahí, pero no parecía humano. Y también estaba con la gusano y Barty Jr. ¿Ha sucedido otras veces? Sí, y siempre es el mismo sueño. Señor, estos sueños, lo que veo, en realidad no está pasando, ¿verdad? Creo que no deberías pensar en esos sueños, Harry. Lo mejor es que simplemente... los elimines. ¡Es una señal, Severus! ¿Tú como yo sabes qué significa? ¡Potter! ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué gran actuación fue inspirador lo que hizo en la prueba? ¿Utilizó branquialgas? Sí, señor. Ingenioso. Son bastante raras las branquialgas. Una planta difícil de encontrar. Igual que esto. ¿Sabe qué es? ¿Burbujas, quizá? Poción de la verdad. Un poco y usted sabe quién revelaría sus más oscuros secretos. Usarlo en un estudiante está... lamentablemente prohibido, pero... si vuelve a robarme algo de aquí, puede que aparezca un poco en su jugo de calabaza. No he robado nada. No trate... de... engañarme. Las branquialgas son inofensivas, pero piel de serpiente... ¿herbórea africana? Usted y sus amigos están preparando la poción multijugos, y créame, averiguaré para qué.